Al igual que Joao Rojas, que prácticamente ya está a punto de estar 100%. El nuevo 10 de Barcelona, chiquitito. Hoy está de cumpleaños, a propósito, Joao, recién me acuerdo. Hoy está en el mejor de sus días, Joao Rojas. Ponga la canción de Joao. Oye, pero acaba de decir algo y pasa agache. El nuevo 10, ¿le van a dar la 10? Claro, ya iba a ir allá. ¿Le van a dar la 10? El nuevo, sin que lo confirme el club, pero la información que tengo es que es el nuevo portador de la casaca número 10 de Barcelona. 10 rojos. Todo indica que sí. Todo indica que sí. Miren, miren la sonrisa cómplice chiquitito, miren la sonrisa, todo indica que sí.